A la pregunta, ¿usted va a salir a votar en las elecciones presidenciales? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba J.I. Murra, claro que sí, el voto más que un derecho es un deber. Arroba Alfonso Monroy 7, es nuestro derecho y nuestro deber, por eso votaré para las elecciones presidenciales. Arroba Alex de Cerrato, sí, es mi deber con la democracia porque está en juego la paz para mi país. Estas elecciones serán históricas por sus efectos. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿qué temas le gustaría que se discutieran en el Congreso? Envíe sus respuestas con el hashtag, yo soy NS Noticias.